Hola amigos de ND, soy Mariana Reyes, el día de hoy les voy a presentar un diseño de primavera, espero que les guste. Ya que pusimos nuestra forma escultural, vamos a empezar aplicando dos capitas de primer a nuestra uña. Con acrílico make up vamos a hacer el alargamiento de almendra, vamos a tomar una perla mediana y vamos a comenzar haciendo nuestra técnica de reversa. Le vamos dando forma a nuestra almendra y vamos a completar con una perla más pequeña para el área de cutícula. Sellamos bien el área de cutícula y unimos nuestra primera perla con la segunda. Vamos a tomar una perla grande. La aplicamos y le vamos dando forma. Tomamos una más pequeña para la punta. Con el limo 8080 vamos a darle forma a nuestra uña. Vamos a comenzar limando nuestros laterales. Sellando el área de cutícula. Limamos la punta. Y nuestra superficie. Ahora con la lima esponji vamos a pulir nuestra uña. Con pintura acrílica vamos a comenzar a pintar nuestra uña. Vamos a comenzar a pintar nuestra base de color beige. Con un pincel cuadrado. Aplicar el poeta el parece que estamos poniendo. Vamos a comenzar a pintar nuestra uña. Con pintura azul y pintura blanca vamos a cargar nuestro pincel. Vamos a hacer un pequeño círculo del lado izquierdo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con pintura rosa y blanca. Vamos a hacer otro medio círculo del lado derecho. Ahora con un pincel más delgadito vamos a hacer unas líneas a lo largo de nuestra uña. De diferentes colores. Vamos a comenzar con unas líneas en color rojo. Atravesando nuestros círculos. Después unas líneas de color amarillo. Todas de manera indistinta. Después unas de color azul. Color blanco. Y por último de color negro. Ahora vamos a hacer unos puntitos de color negro. Empezando desde el área de almendra. Otros de color blanco. De color rojo. Esperamos a que seque nuestra pintura para aplicar nuestro gel finish. Ahora vamos a aplicar primer en el área de cutícula para que nuestro gel finish tenga mayor adherencia. Aplicamos gel finish. Aplicamos gel finish desde el área de cutícula hasta la punta. Cuidando bien nuestros laterales. Y nuestra punta. Y lo metemos a la lámpara por dos minutos. Este es mi diseño ya terminado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!